Estas inversiones por el aniversario 61 de la Revolución Cubana abarcan distintos organismos y esferas de la sociedad. La bodega La Nacional del Reparto Colón cuenta con esta nueva imagen, producto de una inversión que incluyó la reparación de techos, el resane de paredes, la colocación de nuevas ventanas, puertas y piso, así como la renovación del mostrador. El presupuesto del 1% de la contribución territorial para el desarrollo local aportó cerca de 126 mil pesos para la obra. Asimismo ocurrió con la unidad La Libertadora Cercana al Pediátrico Provincial, cuyas acciones totales reclamaron alrededor de 159 mil pesos del monto conocido como 1%. Este mismo presupuesto financió la construcción de un nuevo punto de venta en divisas, justo en un área de la bodega que se encontraba en deteriorado estado constructivo. Las autoridades del territorio también destacaron la calidad del revitalizado módulo Niña Bonita de la UEB Dos Ríos, perteneciente a la empresa pecuaria Manahuaco. La deteriorada infraestructura del complejo, que incluye algunas viviendas, recibió el beneficio de nuevas cercas, techos, paredes que resultaban necesarias para cerrar cuartones de animales, sistema de alumbrado, un biodigestor y otras labores que conllevaron el uso de más de 135 mil pesos. Ahora el módulo pecuario cría aves de corral, cerdos y otros animales que serán de consumo de la población. El aniversario 61 de la Revolución también acudirá para los espirituanos con una nueva cremería en el Paseo Norte de la ciudad. En áreas de una unidad de comercio ahora existe este establecimiento, cuyos trabajadores explicaron a las autoridades del territorio que será abastecido por una mini industria de helado, de la empresa de comercio y gastronomía. La cremería tiene previsto abrir de 11 de la mañana a 11 de la noche y contribuirá a la vida social de la zona. El sector bancario en Santispíritus también recibirá efusivamente un nuevo aniversario del socialismo cubano. La sucursal 5131 del Consejo Popular Parque ampliará sus servicios con esta edificación, que recibió amplios beneficios constructivos en una obra que se encontraba en deterioro. Los trabajadores de la unidad explicaron a autoridades del gobierno y el partido la inversión de 26 mil pesos y más de 5 mil en CUC en el Salón de Negocios, que se une a la sucursal bancaria ya conocida en la zona. Por último, la salud de Santispíritus cuenta con un revitalizado centro de alojamiento para espirituanos necesitados de radioterapia. Con capacidad para 15 pacientes que necesitan viajar con regularidad a Santa Clara para recibir tratamiento, la casa de descanso ubicada en las afueras del Consejo Popular Kilo 12 recibió beneficios de pintura, imagen exterior, un nuevo mobiliario y otras acciones. En intercambio con dirigentes políticos del municipio y la provincia espirituana, los pacientes que antes radicaban en el hospital provincial confirmaron las comodidades del nuevo sitio en el que ahora pasan sus días. Nuevas obras sociales en Santispíritus en saludo al aniversario 61 del triunfo de la revolución. Carlos Miguel Rodríguez Ramos para el Noticiario Marcha.